Pelota para Gonzalo Río, le queda para aquí a Valleritiel, sacó la marca de encima, metió al centro, pasado va Romero, ¡Romero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Forever, Matías Romero! ¡Matías Romero, el mono! ¡El mono se elevó! ¡Metió el frentazo! ¡De moquillada por arriba el arquero vio que la pelota se le metía! ¡Y fue a besar la red! ¡Gol de Matías Romero! ¡48 minutos del segundo tiempo! ¡Si no se sufre, no es Forever! ¡De pibes aprendemos a masticar la bronca! ¡La saboreamos en las derrotas! ¡Y brindamos por las victorias! ¡Jarra en mano! ¡Y con la banda en cualquier esquina albinegra! ¡No nos reprochamos nada! ¡Porque en las peores tormentas no nos bajamos del barco! ¡Capitán! ¡Capitán Pancaldo! ¡Llevemos! ¡Llevemos al próximo puerto! ¡Que falta poco para vencer esta batalla! ¡Lo hizo el mono! ¡El mono Matías Romero, gracias! ¡Gracias Dios! ¡Gracias mono! ¡Gana Forever 2 a 1! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!